Música Zambrano y compañía finaliza la zafra de venta de equinos de otoño con varios remates dentro de este mes. Los detalles con Alejandro Zambrano. Matutina y desayunando con todos los amigos de la prensa que nos acompañan, estamos anunciando lo que podría ser el cierre de la zafra de otoño, en cuanto a llevar eso se refiere, y a otras actividades, porque también estamos un poco anunciando o promocionando el remate próximo de Plaza Rural que tenemos en el día 26 y 27. Pero yendo cronológicamente, el próximo sábado 23, en Itacuarembó, un remate de criollos para todos en su segunda edición, en el segundo año que lo hacemos, con una oferta muy importante en volumen, 80 criollos que vamos a estar ofreciendo en distintas categorías, también en calidad, porque van a haber sangres muy importantes, van a haber obviamente yegua de manada y potrancas, pero también en caballos o yegua de andar, que se van a ofrecer en 12 cuotas con Scotian Bank en régimen de venta, es decir, no van a haber bases, no van a encontrarse quienes le gusten o sigan la raza con oportunidades importantes porque se van a vender muy buena caballada, valores muy razonables. Esto es en la Rural de Itacuarembó, con nuestros representantes ahí en Itacuarembó, que son la familia Albano Reix, y bueno, con una muy buena oferta de 80 criollas con Scotian Bank en 12 cuotas. En cuanto a criollos se refiere, después del 26 y 27 que tenemos Plaza Rural, nos vamos a ir a un nuevo remate, un remate nuevo para nosotros, que es la oferta de Nuevo Catalán, de la familia Estolobas Benítez, en una oferta de 17 criollas, desea poca cantidad, pero mucha calidad, en la llegada de la etapa libre en la nueva marcha que se está realizando en estos momentos en salto. Una oferta que va a ir en modalidad de 18 cuotas con Scotian Bank y con 200 kilómetros de flete. Hay una muy buena oferta que se puede ver también en su catálogo virtual en sambrano.com.v, junto con fotos y comentarios. Y bueno, una cabaña que se ha dedicado, y la familia Estolobas, que se ha dedicado durante muchos años a seleccionar, a elegir, a producir animales. Buenos marcheros, además. Exactamente, reconocidos marcheros, reconocidos animales de resistencia, con sangre de lo mejor que se pueda conseguir en el Uruguay, sin ninguna duda. Esto es el viernes 29, perdón, a la llegada de la etapa libre, a las 19 horas, en la agropecuaria de Salto, con 17 criollas de Nuevo Catalán. Y en lo que a sangre pura se refiere, empezamos el día 17, miércoles 17, del Tatar Sal de Gavroche, un lugar nuevo que vale la pena conocer para la venta de caballos sangre pura de Carrera. Estamos ofreciendo 26 productos de varias áreas, amigos, que se han reunido para ofrecer animales de mucha calidad, generación 2013, productos que se van a estar corriendo a fin de año y a principios del año que viene, por importantísimos premios. Bueno, hay un catálogo donde se puede ver la calidad de la oferta, todos los padrillos, hay una cantidad de padrillos impresionantes, una cantidad de sobrellevas muy importantes. Y bueno, esto va a ser el miércoles 17, la tardecita, con Banco República en una modalidad de 12 cuotas, y una transmisión del remate que va a ser por internet a través de San Brano y de Campo TV. Con lo que se refiere a la actividad de sangre pura, un clásico el sábado 20, a los pocos días, ahí en el propio Aras Cuatro Piedras, con 30 productos de generación 2013 de este Aras, en donde van a estar enfrentando hijos de Smarty Jones, hijos de Aguazán en su primera generación, hijos de Dan Sarmán, padrillos muy importantes, en Cheguaz, ya hoy reconocidas, con varios hijos ganadores y ganadores clásicos, y hay muchos de ellos ganadores de grupo. Es una oferta, unos puntos altos de la zafra de sangre pura carrera, de las Cuatro Piedras, que sigue ahí arriba en la estadística, y donde realmente van a venderse piezas muy especiales, como sin ninguna duda son la posibilidad de comprar un hijo o una hija de Smarty Jones, este padrillo que tuvimos la suerte de tenerlo en Uruguay, y bueno, que ya no va a venir más. Esto es el sábado 20 a las 2 de la tarde, en el propio Aras en Cuatro Piedras, en el que no nos puede acompañar, nos sigue a través de la transmisión de Campo TV por televisión o internet. Y se viene un nuevo remate de Plaza Rural, en un momento en que hay escasez de gordo, va a haber allí seguramente la definición o la tendencia de cómo viene el mercado en general. Sí, la verdad que es un remate bien interesante en un mercado de la reposición que si bien se ha firmado, no se ha visto reflejado en los valores, a diferencia del gordo, pensábamos y habíamos anticipado de que esto creíamos que se iba a dar así, con un mercado de exportación en pie de terneros que está muy activo, muy firme, sobre todo en las categorías de terneros enteros, y que tarde o temprano van a mover de alguna manera el mercado de la reposición. Pero por ahora la oportunidad está dada, con valores de mercado y se mantienen de hace un par de meses, en un mercado de la reposición de gana gordo, perdón, totalmente distinto, con valores al alza, con precios que van subiendo y que sin ninguna duda van a tener esta tónica por lo menos de firmeza en lo que queda del invierno y seguramente el arranque de la primavera también.